Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión compramos ya el desarrollo de la misión de evento 2017 para poder subir a Puño de Yarro también subimos a Sharon Rogers y a Caballero Luna así que fíjense en el video, también hicimos la batalla de alianza de detonación del día de domingo sería domingo, reinicio antes de las 10 de la mañana aquí en Argentina así que espero que te guste el video, quédate para más el video no va a ser comentado porque me están persiguiendo me están mirando en este momento, así que no puedo grabar con Anet así que nos vemos pronto, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!